PlayStation 5 se lanzó al mercado en España el 19 de noviembre de 2020, es decir, hace 3 años y 3 meses del lanzamiento de la actual generación de videoconsolas. Obviamente aún es pronto para tener marcado en el calendario una hipotética fecha de lanzamiento de su sucesora, pero sí que podemos empezar a especular sobre la supuestamente denominada PlayStation 6. Hoy os tengo un vídeo cargadito de información, de patentes, de rumores y de todo lo relacionado con la nueva videoconsola de Sony, porque sí, porque somos así, vivimos del hype y siempre esperamos lo que no tenemos. Pero antes, como siempre os digo, si no quieres perderte todos los vídeos que subimos al canal, te invito a que te suscribas, des like al vídeo y comentes qué es para ti lo que más esperas de PlayStation 6. Así que nada, dicho todo esto, empezamos. Desde PlayStation 1 las siguientes sucesoras de PlayStation han ido saliendo casi con bastante regularidad, podríamos decir. PlayStation 1 se lanzó en Europa el 29 de septiembre de 1995, Play 2 el 24 de noviembre del 2000, Play 3 en marzo de 2007, Play 4 en noviembre de 2013, así como PlayStation 5 también en noviembre, pero de 2020. Es decir, Sony ha lanzado nuevas generaciones de su consola aproximadamente de 6 a 7 años. Aunque esto evidentemente puede variar según las estrategias de mercado y desarrollo tecnológico de cada época, sí que podemos al menos asegurar una horquilla de tiempo de cara a cuándo podría lanzarse PlayStation 6. Basándonos en los intervalos históricos de lanzamiento entre las consolas PlayStation, es razonable especular que la PlayStation 6 podría lanzarse alrededor de 2026 o 2027. Si me preguntas a mí, creo que basta con fijarnos un poco en los plazos que están siguiendo Sony de cara a las revisiones de la máquina para más o menos acotar un poco más la fecha de lanzamiento final de la consola. Si en Play 4 la Play 4 Slim salió aproximadamente 3 años después del lanzamiento inicial de la PlayStation 4 original, en Play 5 pasó exactamente lo mismo con la revisión de su consola que también salió 3 años después. Es decir, ambas revisiones salieron a mitad de la generación, por lo tanto es previsible que nos queden otros 3 años de Play 5 antes de dar el salto a PlayStation 6. Pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Actualmente en Play 5 tan solo tenemos una revisión de la consola, cuando a estas alturas en Play 4 ya tenemos dos, la Slim y la Pro. Según rumores, apuntan a que la PlayStation 5 Pro podría estar planeada para un lanzamiento de cara a finales de este mismo año. La información proviene de Tom Henderson, una fuente bastante fiable en lo referente a nuevos aparatos hardware de Sony, que ya dio la exclusiva de PlayStation Portal y también dio la revisión de la Play 5 con lectores traibles. Es decir, es una fuente confiable dentro de la industria y en base a esta información que maneja Tom Henderson podemos incluso suponer que Play 5 tendrá 3 años más de margen desde la Pro hasta la 6. Porque históricamente ha sido así, se puede prever que en 2027 seguramente tengamos PlayStation 6. Aunque, eso sí, la única información oficial entre muchas comillas de la fecha de lanzamiento de Play 6 apunta a dentro de 4 años, es decir, a 2028. Y es que recientemente Hiroki Totoki, el nuevo presidente de Sony Interactive Entertainment, en el último informe financiero ha confirmado que PlayStation 5 está entrando en la última etapa de su ciclo de vida. Lo que indica que podríamos estar ante los últimos 4 años de Play 5, ¿vale? Aparte de que en los documentos judiciales revisados durante el juicio de Microsoft y la FTT por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, revelan que Microsoft espera que la próxima generación de consolas, incluida obviamente PlayStation 6, se lance en 2028. Esta información proviene de documentos oficiales hechos públicos como parte del juicio de Activision Blizzard de Xbox, indicando, pues eso, que tanto la próxima Xbox como la Play 6 están programadas para lanzarse 8 años después de las Xbox Series y PlayStation 5 que actualmente tenemos en el mercado. A ver, repito, nada de esto es una verdad absoluta, todo esto es parte de especulaciones y de mi propia opinión personal, es más, supuestamente hay algunos rumores que incluso hablan de que la propia Sony ya ha empezado a trabajar en la Play 6 y que descartan completamente el desarrollo de una versión, digamos, Pro, ¿vale? Precisamente para enfocarse completamente al 100% en la siguiente generación de consolas. En lo que sí hay más dudas es en cómo será la generación de PlayStation 6. No hablo de estética porque ahora mismo es prácticamente imposible ni siquiera imaginar cómo sería estéticamente la nueva consola de Sony. Tampoco, evidentemente, hablo de especificaciones técnicas internas porque de aquí a 2028 lo único que se puede aportar y prever es que será más potencial. Se rumorea que Marcerny, arquitecto jefe de la Play 4 y la Play 5, ha sido también reclutado nuevamente para diseñar la PlayStation 6. Si nos creemos los rumores, todo indicaría una continuidad y sobre todo una coherencia en el diseño de PlayStation 6 con respecto a las generaciones pasadas. Pero más allá de eso, entre las características más esperadas y obviamente más lógicas para la PlayStation 6, obviamente podemos especular con lo obvio, es decir, integración con VR e incluso podemos hablar de realidad aumentada. Y si nos fijamos en patentes, pues recientemente se patentó una tecnología para mejorar el DualSense actual y dar más opciones hápticas como por ejemplo que el mando reaccione a la temperatura. Evidentemente la inteligencia artificial para entonces habrá mejorado bastante, incluso se podría implementar de forma nativa la consola de alguna manera que ahora mismo, pues yo no me puedo imaginar. Y lo que más espera, por lo menos lo que más esperamos y más deseamos los usuarios de una PlayStation 6 y de cualquier consola actual, es más tamaño, más capacidad de almacenamiento en los SSDs, ¿vale? Los juegos cada vez ocupan más y con una industria tendiendo cada vez más al formato digital y prescindiendo del formato físico debería ir de la mano de más capacidad de almacenamiento de la consola, ¿vale? Esto quiere decir que la próxima generación sea 100% digital, es decir, ¿puede ser que PlayStation 6 solo tenga un modelo y sea digital? Yo, sinceramente, creo que la PlayStation 5 Slim con la posibilidad de comprar un lector externo aparte y añadirlo a la consola, yo creo que va a ser el modelo que desde PlayStation van a seguir para la próxima consola. Es decir, creo que lo de sacar dos versiones como hicieron con la PlayStation 5, una con lector y otra sin lector, no se va a repetir en PlayStation 6 y que yo optaría más o yo me inclinaría más a que desde PlayStation van a optar por un único modelo, en este caso digital, pero con la posibilidad de añadir un lector aparte si preferimos jugar en físico o si queremos jugar a nuestros juegos de anteriores generaciones físicos en PlayStation 6. ¿Por qué? Esa es otra. Algo en lo que tiene que mejorar más PlayStation con respecto a la 5 es el tema de la retrocompatibilidad, ¿vale? La gente pide retrocompatibilidad total como hace Xbox más que lo que hace PlayStation o que lleva haciendo PlayStation en la actualidad, que es únicamente con juegos de Play 4, ¿vale? Pero ya digo, todo eso son especulaciones y más bien deseos de la comunidad más que cosas tangibles que podamos asegurar. Lo que sí que parece, o al menos se puede llegar a prever, es que la política de PlayStation cambie, al menos con respecto a los juegos, first party de Sony, ya que Hiroki Totoki también, en el último informe financiero, habló sobre la oportunidad de expandir los juegos de PlayStation a otras plataformas, como por ejemplo el PC en el futuro, ¿vale? Ya llevan un tiempo tanteando este terreno, muchos juegos de PlayStation Studios, salvo Bloodborne, han salido o han dado el salto a PC y más recientemente tenemos el ejemplo de Helldivers 2, que ha sido el primer juego en salir en PlayStation 5 y en PC de forma simultánea, con bastante éxito en PC, con un pico de jugadores en Steam de 196.000 jugadores en su lanzamiento. Creo que es algo que va a ir de la mano con la tendencia actual de la industria, ¿vale? Lo que todo apunta en que la siguiente generación, el PC y las consolas, por lo menos esas dos partes, irán de la mano en lo que a juegos first party se refiere. Y para acabar, hablemos del precio. Creo que no podemos esperar grandes cambios en este aspecto. No creo que las nuevas consolas pasen de los 500€, porque PlayStation creo que ya escarmentó con PlayStation 3 y su precio elevado con respecto a la competencia, así que no creo que vuelvan a pegarse un tiro en el pie y se alejen de los precios, pues más o menos, que va a tener su competidor en 2027 o 2028. Al menos que no se pongan de acuerdo y ambas consolas salgan a 600€, que oye, yo me espero cualquier cosa. Y este ha sido el repaso a lo que se sabe de momento en PlayStation 6, obviamente aún es muy pronto para sacar conclusiones, sabemos poco de forma oficial, por lo que, si no os queréis perder nada, os invito a que os suscribáis, nos deis like y yo por mi parte me despido. Hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós!